vamos a ver qué tan rápido podemos eliminar este tipo y 1, 2, 3, 1, 2, 3 ok, eso no me golpeó, ok, aturdido, otro golpe, un combo más y se murió, ok estamos en dificultad máxima, ok hola mis queridos ciudadanos promedio, pues que creen, el carrote favorito de muchos recibió dos buffos bueno, en realidad fueron 3 buffos, bueno, en realidad no fueron buffos directos al garrote demoníaco pero aún así estos buffos generales han afectado el rendimiento del garrote demoníaco así que vamos a hablar primero de los buffos, a ver, el primer buffo, todos los garrotes ahora son un 15% más rápidos segundo, ahora todas las mejoras por el camino elemental hacen el mismo daño que las mejoras por el camino poderoso o sea, el camino elemental ahora te da un 20% más de daño y tercero, ahora tus dos primeros golpes hacen más daño a comparación de antes es importante mencionar la mejora elemental en las armas porque recordemos que el garrote de araña madre es un arma que mucha gente prefiere usar por el camino poderoso ya que hace mucho daño y puedes ignorar las defensas de los enemigos porque oye, de tanto daño, igual van a caer pero ahora con estos buffos los garrotes demoníacos elementales pegan más y pues conviene utilizarlos más, ¿verdad? pues veamos bien, vamos a ir sin buffos, no tenemos ningún tipo de buffo estas son las cosas que vamos a usar, la armadura y estas son las mutas zoins vamos a ver, ah sí, necesitamos regeneración de vida, eso sí, porque la mantis pega mucho con el sangrado bien, viene un golpe, viene dos golpes, viene dos golpes, perfecto cuatro, cinco, tres y pumba, perfecto ¿vieron cuánta energía recupera ahí? un montón, eh bien, lo aturdimos esto está más que bien porque no nos aplica el efecto negativo de bloqueo imperfecto o sea, sí podemos hacer parries por mientras perfecto, bien, 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 bien no grites, no grites, no grites no grites, no pasa nada Dios, el daño que haces, perro digo, mantis bien, vamos a movernos un poquito wow, fui muy lento ahí, eh increíble a pesar de que pude ver el golpe o sea, pude ver que venía ese ataque no pude correr a tiempo voy a correr porque ese salto hace daño bien, nos alejamos como que aún tengo el oh, 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 oh uy, qué pasó, perro, qué pensaste que me iba pa' la otra pues no bueno, quizás sí nah, perro te la creíste ahí está eh, trotamos a la manti, dificultad máxima y pues qué tal les pareció el rendimiento sin buffos, ah para mí, bastante bien, bastante bueno, eh ahora, van a notar que tanto en la pelea sin buffos como con buffos estoy utilizando maestro bloqueador y pues déjenme decirles que esta mutación es el nuevo MVP de Grounded pero recupera un montón de energía al hacer un bloqueo perfecto yo le calculo algo de 60, 70 por parry más o menos lo cual igual es un montón pues con dos parrys ya tienes energía a tope además esto no te permite agotarte y menciono esta mutación porque me parece que va a ser la mutación por defecto para las builds con garrotes ya que los garrotes gastan mucha energía pero con maestro bloqueador pues esto ya no va a ser ningún problema habiendo dicho esto ahora veamos la pelea con los buffos bien, como sé que muchas personas van a preguntar qué es lo que voy a usar a Vifarola recuperamos del agotamiento más rápido eh, deslizador de araña salsa de jefe y golpe césped hacen que tengamos más chances de criticar un 15% para ser exacto eh, ira liquida para un 10% más de daño y en mutaciones esto no lo necesitamos esto sí y esto no bien depredador de lápice me parece indispensable si vas a usar el garrote demoníaco tengo aquí el amoneto de sal y pues esta es la armadura que vamos a usar y bajo perfecto si logramos aturdirlo antes de que haga el grito esto es un win para nosotros ok el problema con esto es que ahora la aturdimos más rápido genial la aturdimos ya está por morir perfecto va a ser el grito si hace el grito es más daño para nosotros muy bien falta nada bien se murió perfecto ahí está tenemos aquí dificultad máxima y ya está se nota el cambio ¿verdad? pues sí que se nota sobre todo la velocidad de ataque mano qué bien se siente aturdir a los enemigos mucho más rápido que antes pobrecitos ni siquiera les da tiempo de atacar y cuando ya pueden atacar es demasiado tarde ya están arribita con su creador ahora el buffo de 20% de daño elemental también se siente no me parece un cambio drástico pero el aumento de daño sí que es notorio es un buen guiño de los desarrolladores como diciéndote oye Pablito aquí tienes una motivación para que ahora sí mejores las armas por el camino elemental y aproveches las debilidades de los enemigos el cambio de los combos también se ve se siente el pueblo está presente especialmente con las armas de dos manos como los garrotes que pegan mucho antes el combo era de 50% de daño del arma en el primer golpe 100% de daño en el segundo y 150% en el tercero muchas veces no llegabas a dar el tercer golpe del combo por cualquier razón y perdías mucho daño ahora no pierdes daño ya que los dos primeros golpes hacen 100% de daño del arma y el último 125% además que si combinamos esto con la velocidad de movimiento que le acaban de dar a todos los garrotes pues ahora metes mucho más daño a los enemigos estos han sido muy buenos cambios 10 de 10 toma tu estrellita está de más recomendarles esta arma antes estaba buena ahora está buenota así que pues aprovechen en fin eso fue todo el video espero que les haya gustado y gracias a todos por estar en el canal bienvenidos a los nuevos gracias a los miembros del canal les mando un abrazote por el apoyo y nada los estoy viendo en el siguiente video o en el siguiente directo la cosa es que los estoy viendo luego chaofa 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 Gracias.